Así es, vengo a dejar el uniforme para darle la nueva oportunidad a Emilio, darle el legado, por favor Emilio, tómalo y acéptalo porque nunca sabes cuál va a ser la última oportunidad que tengas, así que aprovechala al máximo y para recibir con todo mi alma también a Vanessa, que sé que va a ser una gran luchadora, siempre lo ha sido y espero que tu etapa por el rojo sea lo más beneficiosa tanto para ti como para el equipo. Vanessa que recordemos, entró a la banca pero ya estaba practicando con el equipo rojo y ahora se le abre esa oportunidad, Charo no puede seguir compitiendo y automáticamente la que toma su lugar en el equipo rojo, dejando atrás ese equipo amarillo tan amado que le abrió las puertas aquí en calle 7, ahora te conviertes en el equipo rojo y seguramente vas a dar el 200% porque no quieres volver a salir y Emilio que cede la capitanía de ese equipo azul va a tener que cedérsela a alguien más porque ya vuelven ambos a competencia. A ver, queremos saber las palabras de ambos. Bueno, la verdad es que no estoy dejando atrás mi equipo amarillo, siempre voy a hacer amarillo de corazón, ellos lo saben. Por un momento me sentí que estaba traicionando a mi equipo pero no lo estoy haciendo, ellos saben que no. Bueno, quiero mandarle unas buenas vibras a Charo que se recupere pronto, yo ahí hablé con ella, ella está ahorita en una cita en el doctor y bueno, Charo voy a dejar tu nombre en alto y esto es como una segunda oportunidad para mí porque voy a dejar el nombre de Vanessa Ferreira que quede en alto también. Vanessa, ¿tú quieres ganar calle 7? Se me dio la segunda oportunidad y si es posible me bongo un podio. No la desaproveches, ¿tú quieres transformar ese uniforme rojo en verde? Claro, se va a transformar en verde. Emilio, de cariño le decimos el capitán del equipo azul, se sentía cómodo en el equipo azul pareciera pero ¿estás preparado para volver a la competencia? Estoy listo, de hecho es lo que hablaba con el espartano aquí presente Jorge, desde hace mucho tiempo no era parte del equipo rojo, mi equipo, mi casa, mi familia en verdad estaba más con ellos que en mi casa pero desafortunadamente las lesiones estaban encima mío, encima mío, encima mío. Tuve esta oportunidad de oro que me ha dejado Jorge, es el momento, de hecho esta es la época que todos esperábamos desde que entramos, que es cuando se tensaban más las situaciones, hay que darlo al 120% y bueno creo que desde hoy en adelante las cosas cambiarán un poco, verán más competencia, verán más tensión, verán más pruebas y verán al ex capitán del equipo azul dándolo todo nuevamente por el equipo rojo. ¿Y cómo te haces físico? ¿Listo para este nuevo reto? No al 100% pero ya mi cuerpo, mi cerebro deseaba volver a competencia así que creo que el cuerpo quiera o no voy a darlo todo. Ok, noticias tristes para Jorge y Charon que se tienen que retirar de esta primera temporada debido a las lesiones, pero noticias alentadoras para estos dos competidores Emilio y Vanessa que tienen nuevamente la oportunidad de luchar por este campeonato. Jorge, Charon, en verdad los queremos mucho, ustedes siguen siendo parte de nuestra familia y siempre lo seguirán siendo y esperamos que prontamente se recuperen y vamos a ver entonces qué traen estos dos ex azules en esta nueva oportunidad que tienen para el equipo rojo y seguimos con más, Ramiro. Bueno, definitivamente noticias tristes por un lado, felices por otro, definitivamente regresan a competencia algunos personajes porque son personajes de Calle 7, Panamá. ¿Qué opinión le merece a usted, señor Daniel, que el caballero, el eterno capitán del equipo azul, esté de vuelta con el equipo rojo? Bueno, yo me pregunto, mire, eh... Ramiro, Ramiro, Ramiro. Estoy así como desconcentrado. Como el capitán. Sí, yo no he conocido una persona con más suerte que ese señor. ¿Escuché la canción? Es un chacarrón. ¿Qué le pasa? No, mentira, ese muchacho tiene mucha disposición en la competencia y definitivamente quiere estar en Calle 7, Panamá. Yo quiero hacerle un muñeco de año nuevo a Emilio. ¿A Emilio? Quiero agarrar y prenderlo. ¿A él? A él. Ok, muy bien. Porque ya no es el capitán de los azules, entonces hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Hay que quemar a ese capitán de los azules, ya no es el eterno capitán. Que se ponga rojo. Se dio la banda. Oiga, ¿a quién le habrá dejado el título? ¿A Mandy? Bueno, él dice que está entre Mandy y Kevin. Kevin, está bien. Saluda, Kequi. Muy bien. Saluda, Kequi, que nos está viendo. Exactamente. Así es, señores. Vamos a ver algo muy especial, vamos a ver el confeccionario y justamente vamos a ver lo que está hablando Daniel. ¿A quién tú le creerías un muñeco en este año nuevo? Adelante.